¡Suscríbete! Un fuerte abrazo hasta Veracruz, Enimia Carrasa, buenas noches, buenas noches, perfecto, si se escucha, muy bien, muchas gracias. Perfecto, vamos a comenzar, vamos a hablar un ratito acerca de las talasemias, vamos a hablar un poco acerca de estas alteraciones y cómo es que las podemos empezar a detectar o qué necesitamos saber de ellas. Ahí está, perfecto, listo, esta es la transmisión, vamos a comenzar, vamos a ver este extendido sanguíneo, vamos a empezar, ahí está, listo. Bueno, vamos a hablar de talasemias, aquí lo que pueden ver es un extendido, si ven se ve medio maltratado, si se ve medio viejito, medio hemolizado, pero hay varios puntos que quiero recalcar. En una talasemia no es tan sencillo encontrarla tan evidente, ¿por qué? Porque las talasemias son anemias hemolíticas, en una talasemia hay una deficiencia de una cadena globina y esta cadena globina se puede llegar a conglomerar y puede llegar a precipitarse, no sé si es así precipitarse porque es más como para estructuras cristaloides, pero bueno, se precipita por así llamarlo y al final el eritrocito pierde flexibilidad. Un eritrocito que no es flexible es un eritrocito que va a hemolizarse, entonces las talasemias cursan con hemólisis. Si es algo leve, como lo que no estamos viendo aquí, si es algo leve, probablemente la hemólisis sea leve y entonces no nos vamos a dar cuenta de mucho y el paciente puede seguir su vida como si nada. Pero cuando ya estamos viendo que es una talasemia grave o avanzada, bueno, intermedio grave, pues ya vamos a ver imágenes así, donde el hemólisis es tan evidente que no nos deja ver las estructuras y de hecho hay casos de talasemias que son incompatibles con la vida, como la hidropecia fetal, que es un tipo de talasemia alfa, vean ahí hay muchas cosas que podemos recalcar, si van a ver esto de aquí, esto que estoy señalando, esto de aquí, ¿qué es? En comentarios recuerden que vamos platicando, esto que está en el centro, esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué sería esto que estamos viendo? ¿Qué podemos ver ahí? En comentarios pueden describirme, ¿cómo nombrarían esto? Olvidemos todo esto, o sea, si ves esto te vas a espantar, pero poquito a poquito, si ves esto, ¿qué verías? ¿Cómo describirías esto? Solo esto que estoy señalando, no toda la preparación estaría muy difícil poder describir todo, o sea, vamos a ir poco a poco, ahí hay un nombre bastante interesante, Uriela Alexander, muchísimas gracias, ¿los demás qué pondrían? ¿Cómo lo describirían esto que están viendo aquí? Aquí, aquí, no el de al lado, este, este. ¿Cómo lo pondrían? ¿Qué le dirían? Poiquilosito, perfecto. Aquí hay varios términos muy interesantes. Lo recomendable sería que tengamos cuidado con la palabra poiquilosito, por cómo lo ponen, está bien, pero luego ponen como presencia de poiquilositosis, y hay que tener cuidado, o presencia de poiquilositos, y poiquilosito lo utilizan luego para decir eritrocitos con diferentes formas. Y es que a lo mejor yo estoy viendo un dacriocito, un eliptocito, un estomatocito, y entonces en vez de describir cada una de las anormalidades, yo digo poiquilositosis. Y no es del todo correcto, o sea, conviene mucho más que describas cada una de las anormalidades. Yo te aconsejo que no utilices la palabra poiquilosito, salvo en algunos casos. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí. Miren, no vamos a utilizar poiquilosito a ciencia, digo, como a diestra y siniestra. El término poiquilosito lo vamos a reservar para ciertos fenómenos. Primero hay que ver si lo que estás viendo no tiene otro nombre. A lo mejor es una célula en casco, un esquizocito, no sé, a lo mejor es una célula mordida, un decmacito. O sea, si ya tiene un nombre, mejor utilice el nombre con el que tiene. Estos términos los vamos a utilizar para células que no están completas, o sea, células como la que estoy señalando aquí. Si es una célula completa y la ves de otra forma, seguramente tiene un nombre. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, esta que estamos viendo aquí. Ahorita les voy a preguntar su nombre, pero todas estas tienen nombre. Un esquizocito, un equinocito, un acantocito. No, y aquí, poco a poco te los voy a ir nombrando, pero bueno, todas las anormalidades, pues mejor las describimos. Y el término poiquilosito, sí lo vamos a reservar con cuidado, por ejemplo, en estos casos. Este que estamos viendo aquí es un fragmento de eritrocito que no va como una célula en casco, no parece un esquizocito. Recuerden que no es esquistocito, es esquizocito, ¿eh? No es una célula mordida, un decmacito, no es una célula en canasta, no es nada de eso. Realmente la forma que vemos es bastante azarosa. Y con todos los demás signos que tenemos, pues ya sabemos que es una talasemia. Y solamente que esté seguro que el paciente esté confirmado como paciente con talasemia, pues ya voy a atreverme a decir que esto es un poiquilosito talasémico. Ese sería la forma que, muy bien, Uriel Alexander, usted lo menciona primero, poiquilosito talasémico. Sí, estoy de acuerdo, pero obviamente usted lo puso porque tiene el conocimiento y porque ya dijimos que es una talasemia. De ahí en fuera, si ustedes no saben que es un paciente con talasemia, no vayan a utilizar este término. No vayamos a decir poiquilosito talasémico porque ya estoy diciendo que es talasemia. A lo mejor es una paciente que está sufriendo de hemólisis, incluso por otras cosas. A lo mejor es un ataque autoinmune, a lo mejor es una esferocitosis hereditaria, o sea, es algo más. ¿Vale? Entonces, sí es un poiquilosito talasémico, pero porque ya sé que el paciente tiene talasemia. Ahora, este, por ejemplo. Este de aquí, esta es una célula regalada. Es muy fácil de definir. Vean, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay varios, ¿no? Entonces, ahí está. Estos de ahí, ¿qué son? ¿Qué alcanzan a ver ahí? ¿Cómo definiríamos o qué nombre le darían estas células? Estas que estoy señalando, ¿qué son? Sé que hay un poquito de retraso entre lo que yo hablo y cuando ustedes responden, porque es una transmisión en vivo y luego se demora un poquito. Entonces, por eso me espero a que den la respuesta. ¿Qué es esto? ¿Qué células es? Perfecto, Uriel, muy bien, Coco, Robert, muy bien. Son codocitos. Nada de, por favor, no le vayan a decir células en diana ni dianocitos. El término correcto es codocitos. Muy bien, perfecto. Codocitos, ¿vale? Ese es el nombre correcto. No le vamos a decir ni células en diana ni dianocitos. Dianocitos suena a células de diana, entonces, no, aquí no hay ninguna diana. ¿Vale? Codocitos es el nombre adecuado. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver varias cosas. En primera, en un caso de talasemia, recuerden que hay muchísimos casos de talasemia. Hay diferentes tipos de talasemia. Hay talasemias alfa, talasemias beta, talasemias epsilon, delta, gamma, leporos. O sea, hay muchísimas. Las más comunes son alfa y beta. Si el paciente tiene talasemia alfa, significa que no puede sintetizar las cadenas alfa. Y va a tener precipitados de cadenas beta. Viceversa, si el paciente tiene talasemia beta, va a tener precipitados de cadenas alfa. Hay que tener, recorriendo el campo, en las talasemias podemos llegar a ver punteado vasófilo. Cada vez, en esta no, ¿eh? En esta no hay punteado vasófilo porque no es ese tipo. Los punteados vasófilos los podemos encontrar bajo dos condiciones. Cada vez que ustedes vean punteado vasófilo en un eritrocito, pueden pensar en dos opciones. Una es que hay una precipitación, por así llamarlo, de material genético que puede ser RNA ribosomal. O la segunda opción, que sean cadenas globinas. En talasemias es obvio que son cadenas globinas precipitadas. Y eso es común verlo en talasemias del tipo beta. Cada vez que vean, así todo esto que veamos codocitos, poiquilositos talasémicos y punteado vasófilo, yo miría más por una talasemia beta. En este caso, no es una talasemia beta, por eso no estamos viendo el punteado vasófilo. Puede ser que lleguemos a ver algo, pero este no es el caso. En esta es una talasemia alfa. Si es una talasemia alfa, significa que se están precipitando las cadenas beta. ¿Por qué? Porque como no tengo, o bueno, en el caso de talasemia alfa, no puedo sintetizar las cadenas alfa, se van quedando las beta. Y las beta, al momento de precipitarse, no se ven. Así en un guay tenemos que utilizar otra tensión, como la demoglobina H. Ah, ¿y esto qué es? Esto que se ven aquí, ¿qué son estas? Son dos células, ¿eh? Para ustedes, ¿qué son? Una célula y otra célula, ¿qué son? ¿Qué son estas? De hecho, aquí hay otra. Esta se ve mejor. Esta de aquí. Bueno, que doy un tiempo para que puedan contestar y por el retraso que sufrimos en la transmisión. El retardo, ¿no? Porque el retraso suena feo. Aquí están, vean. Estas son las mismas. Ahorita vamos a ver esta. Muy bien, Oscar Gómez. Es un eritroblasto. Muy bien, un eritroblasto ortocromático. Es algo que podemos llegar a encontrar. Entonces, en unas talasemias podemos llegar a encontrar células en, 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 perdón, este, podemos encontrar polquilositos talasémicos, podemos encontrar codocitos, podemos encontrar elitroblastos ortocromáticos, podemos llegar a encontrar punteado vasófilo en caso de talasemias beta. Es una anemia microcítica hipocrómica, o sea que los eritrocitos pueden llegar a ser chiquitos, vamos a ver un predominio de eritrocitos pequeños y pálidos, como en algunos casos, ahí te estoy esperando ver alguno, algo que podemos llegar a ver. Vean cómo se ve todo destruido, el caso de hemólisis en este paciente. Hasta hace difícil la tensión, ¿no? Vean ahí cómo se ve. Voy a buscar una capa, una otra parte en monocapa para poder ver. ¿Qué pasa? Ok. Pregunta, sirve que, que lo estamos viendo. Las talasemias, en especial la talasemia beta con punteado vasófilo, ¿con qué otra cosa se puede confundir? Hay algo ahí, hay una manifestación clínica que es muy parecida a la talasemia beta, que incluso llega a tener punteado vasófilo, es una anemia microcítica hipocrómica, pero no es, es muy parecida, es casi casi gemela, pero no, no es eso. ¿Alguien sabe qué es? Hay una anemia que asemeja bastante a las talasemias beta. Vean ahí hay codocitos, otro hidroblasto ortocromático. Perfecto Oscar Gómez. Muy bien, la intoxicación por plomo asemeja muchísimo a la talasemia beta. Igual es una anemia microcítica hipocrómica, la diferencia es que en la intoxicación por plomo no debe de existir codocitos. Muy bien. Vean ahí, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ve la hipocromía, los eritrocitos dañados, los codocitos? Esta no es una anemia tan leve, este caso ya es bastante importante. Bueno, la tensión no ayuda mucho, pero ahí está. Vean cómo se ve la hipocromía marcada, cómo este eritrocito se ve pálido del centro. Ahí está. Bueno, pues ya hemos visto algunas, ya hemos visto anemia ferropénica, ya vimos hemólisis, ahorita estamos viendo talasemia. La siguiente semana estaremos viendo. Yo creo que ya vamos poco a poquito a acercarnos a las leucemias para que vayamos viendo. Igual voy a revisar, tengo la amenilla que tenga otras anormalidades eritrocitarias para que las vayamos conociendo. Hay algunas que sí son muy evidentes. A ver si encuentro mi anemia megaloblástica para enseñárselas. Es poco común, pero también es interesante. Este es un neutrófilo, no vale la pena llevar más allá. Esto es un núcleo, no lo vayan a contar, nada de eso interesa. Bueno, en este caso, en una leucemia linfoide, pues sí, sí nos interesa los núcleos que son sombras de Gumprich. Pero ahorita no, no vamos a hablar de eso. Ahí el codocito. Ahí se alcanza a ver aquí un neutrófilo como que está vacuolado, pero bueno, es normal en procesos hemolíticos, pues al final de cuentas puede haber procesos inflamatorios. Muchos eritroblastos ortocromáticos. Por la hemólisis que se ve severa, seguramente es un niño. No me atrevería a ponerlo en piedra, pero pues bueno, hay varias señales de que es grave. Como esta alasemia es hereditaria desde los primeros, cuando es así, incluso ya nacen con lemólisis y bastantes casos graves. Bueno, pues es todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y recuerden que tenemos con, contamos con diferentes, perdóname, ya. Diferentes cursos para ustedes, tenemos cursos de extendidos sanguíneos, de hematología básica, de banco de sangre, serie blanca, serie roja. Tenemos diplomados de banco de sangre, de bioquímica, de flegotomía. Tenemos la certificación en toma de muestra. Y tenemos diferentes opciones y hay algunos, digo, áreas de interés. Si te interesa lo presencial, tenemos nuestro diplomado presencial, que ya va a ser en marzo, donde cada módulo da y partido por diferentes expertos. Tenemos uroanálisis, toma de muestra, bioquímica, hematología, parasitología. Entonces, está bastante completo este diplomado. De igual forma, recuerda que tenemos con Academia Hematología Clínica. Academia Hematología Clínica es una plataforma donde cada mes estamos subiendo cursos, minicursos de aproximadamente 50 minutos, una hora. Donde puedes acceder a ellos con un pago mensual de 137 pesos. Tienes acceso a todos los cursos. Entonces, ahorita ya hay más de 50 minicursos. Al finalizar cada curso, descargas tu constancia de participación, la cual es respaldada por Comelab. Entonces, esto es una muy buena opción para los que quieren seguirse capacitando a bajo costo. Igual, los que quieran cursos de mayor duración, tenemos los cursos mensuales. Tenemos ahorita el de anemias, que desafortunadamente nuestra plataforma estuvo fallando. Ya mañana está lista la plataforma. Estuvimos actualizándola para darles el servicio que ustedes se merecen. Y ya, mañana, atención a Clínica comunica con ustedes para reanudar estos cursos. Todo el tiempo que nos tardamos debido a la actualización, les será repuesto para que ustedes puedan continuar su curso en tiempo y forma. Si ha sido una semana pesadita, les presumo que estuvimos mudándonos, tuvimos que mudar una parte de las oficinas, estuvimos actualizando la plataforma. Y tenemos entre manos un proyecto muy, muy interesante para aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, podamos ofrecer una oferta laboral más grande. Como siempre, nuestro plan es seguir creciendo gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Si desean tener información de la certificación en toma de muestra, del diplomado presencial, de alguno de los cursos que les están apareciendo o de Academia de Hematología Clínica, por favor, déjanos tu correo para que las personas de atención a clientes se pongan en contacto contigo. Como siempre, es un gusto contar con tu asistencia. Nos vemos la siguiente semanita. Vamos a estar viendo diferentes extendidos. Ya saben que son 10, 15 minutos nada más. Y nos vemos. Muchísimas gracias. Dejen en comentarios si hay algún tema que les gustaría que abordáramos, porque luego se nos están acabando los temas, o damos por hecho que a lo mejor un tema no les gustaría y resulta que sí. Entonces, déjenos ahí que les gustaría que abordáramos. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que participaron. Y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.